Música Bueno, yo estudié arte plástica en la Universidad de Chile me dediqué a la pintura y a la escultura y el arte ha sido la pasión de mi vida en realidad y hace tres años que estoy acá en Santa Cruz y me estoy dedicando a dar clases de pintura al óleo y muy fuerte en todo lo que es cerámica, cerámica grecia Música Volví a Santa Cruz hace tres años y comencé con un taller chiquitito en mi casa comencé a dar clases y ahí me fui dando cuenta que aquí no había un gran desarrollo dentro de la cerámica me di cuenta que podía hacer un aporte y comencé a enseñar retomó la pintura, dando clases de pintura, de cerámica y en esas cosas de la vida tengo la oportunidad de ir a cercoteca me invitaron a una charla de plan de negocio y ahí fui descubriendo que en realidad yo esto lo podía encauzar debía encauzarlo era como atreverme, sentirme capaz y que tenía mucho que podía aportar quizás cuando uno está sola con su arte enseñando no se le ocurre muchas cosas por hacer es difícil tener proyectos en soledad y parto por la búsqueda de un taller ya no trabajar en la casa en un espacio chico sino que buscar un lugar central grande, importante donde mis alumnas puedan trabajar cómoda donde yo pueda desarrollar mucho más fuertemente mi arte eso ha hecho que yo realice mis sueños porque la verdad que tener un taller como este ha sido el sueño de mi vida Bueno, acá estamos en el salón en el estudio de Denise Brito una de las clientas regalonas que tenemos en el centro y destacar algunas cosas que se han logrado con ella ella cuando llegó primero fue una charla una charla de plan de negocios después conversó conmigo y dijo voy a volver y no volvió el tiro pasó un buen tiempo y que ya volvió y luego de ese retorno efectivamente lo que hemos logrado lo que ella ha logrado el modesto apoyo que nosotros habíamos podido dar es que se ha transformado en un artista que era un artista ahora es un artista empresario ordenarme aprender hacer un plan de negocio buscar un lugar que arrendar desarrollar una marca tener todos los conocimientos sobre la publicidad sobre el marketing sobre contabilidad uno la palabra empresa la ve tan grande y que de repente te digan atrévete es posible puedes hacerlo como empresa bueno y esa confianza que ponen en mí y que yo tengo en ello permitió que rápidamente porque la verdad que hemos ido súper rápido avanzando creciendo encauzando y yo te juro que me siento que crecí crecí como artista como persona no me siento como una niña trabajando en arte hoy me siento posesionada de lo mío me siento en otro nivel en otro nivel me atrevo a mucho más y eso me va a llevar a mí a dirigirme a muchos más lugares porque yo hoy me creo el cuento ella tiene una visión distinta de enfrentar esto sin dejar la creatividad sin dejar el arte sin dejar lo bonito que es estar en un lugar como esto pero sí ando en una orientación comercial que es lo que hay que hacer en este tipo de casos ella ha logrado constituir una persona jurídica ella ha logrado desarrollar una imagen corporativa ella ha hecho inversiones ella ha tenido aumento en las ventas por lo tanto ha logrado el cumplimiento de todos los objetivos que uno como centro espera que se logre ha indicadores de éxito duro de determinación de rentabilidad ella ha se ha articulado con distintos agentes de la comunidad está relacionada con los municipios está en una agrupación de ceramistas que buscan desarrollar productos que vayan en la búsqueda de una identidad de Santa Cruz de una identidad colchagüina que vaya asociada al turismo a la industria del turismo de gente que nos visita con productos nuevos con diseños nuevos con cosas que son innovativas con cosas que son diferentes con diseños únicos por lo tanto transformar este arte esta creatividad de ella y de las chiquillas que están acá en algo que nos identifique y que nos permita mejorar la imagen de Colchagua aquí este es un espacio la idea es compartir de entregar conocimiento que sea un lugar básicamente de creatividad donde cada una pueda desarrollar su talento su talento tienen muchas opciones pueden trabajar en cerámica y todo el proceso porque aquí es de partir modelando una pieza después embaltándola quien no se siente con la habilidad de cerámica tiene la opción de la pintura puede trabajar en pintura y investigar investigar técnicas investigar cada uno su creatividad así que para uno es grato cuando uno siente que de algún modo el centro de desarrollo y negocios la ha apoyado en desarrollar esto que es arte que sigue siendo arte pero arte asociado a la empresa de modo que le permita desarrollarse profesional y económicamente yo no pongo ningún tipo de restricción todo lo contrario quiero que vengan desarrollen su talento su creatividad el taller es abierto y los invito a que vengan a tener esta experiencia de creatividad es muy muy bonito muy gratificante y aquí estoy yo estoy todos los días de la semana aquí trabajando en el taller donde tengo días destinados a las clases otros días destinados a mi trabajo personal pero igual quien quiera venir a compartir y a conocerlo bienvenido sea invitar a toda la gente emprendedores emprendedoras empresarios y empresarias de toda la provincia de Colchagua y de Cardenal Caro a que se acerquen al centro de desarrollo de negocios ubicado en 21 mayo 190 piso 3 frente al gimnasio municipal en Santa Cruz para que nos visiten y para que podamos ver cómo los orientamos cómo los apoyamos para que esa idea ese sueño se transforme en un negocio a futuro para poder desarrollarse económica profesionalmente y lograr generar una empresa exitosa